Hola amigos de 360 de Infine, me encuentro acá en el parque Suchiche en la ciudad de Tarapoto. Como verán detrás mío se encuentra el Coca Móvil, que pertenece a José Manuel Seminario Viso, que hace una peregrinación por toda América sobre la hoja de coca. Vamos a ver que aprendemos el día de hoy sobre la hoja de coca, acompáñenos. Yo, esa pregunta me la han hecho mil veces, te voy a contar, psicólogo, me dediqué a hacer negocios. Entonces, soy un empresario que le encanta la venta y que encima es viajero soñando con vivir en la calle, viajando. Yo tenía pues, qué cosa, nueve años, ocho años y me recuerdo dibujando una casita con ruedas, donde yo decía yo voy a viajar en una casa rodante, ni siquiera sabía que existía una casa como esta. Algún día me desperté diciendo, alguien debería viajar todo el día por el mundo hablando de la coca. ¿Quién? Decía yo, ¿quién? Uno de esos días terminé mirándome la cara al espejo y dije, decía, si ya tuviste tú la idea, es porque es para ti. Estamos en este momento dentro de la coca móvil. Entonces yo viajo con una casa rodante que va jalando un remolque, que es este, ¿no es cierto? Todo el concepto se llama coca móvil, el carro, la casa rodante, ¿no? La casa rodante, más el kiosco este que sería, que es un remolque, que viene a ser la tienda. Yo le he puesto coca tambo, que es donde está todo lo de la coca, o sea, acá tenemos de todo de coca, pero de todo, yo trato de tener de todo. De acá a dos meses, cumplo ocho años viajando sin parar. En estos ocho años he recorrido todo el continente. El 12 de junio de 2011 yo inicié esta peregrinación en una moto. Que consiste en salir a recorrer todo el tiempo sin parar, sin destino prácticamente. Entonces yo en todo el país lo repaso cada dos años. Entonces mi idea es hacerle el símbolo del infinito al país, al Perú, cuatro veces. Coca es planta. La coca mama, claro, que es la madre coca. O sea, que la traducción de coca mama sería planta madre. La madre de las plantas. Para mí la coca sería cuatro cosas, ¿no? Alimento, medicina, cohesionador social y elemento insustituible dentro de nuestros rituales. Es una planta que tiene cantidades de nutrientes, ¿no? Han hecho muchísimas investigaciones con la coca, ¿no? Muchísimas, pero muchísimas. Quizás es una de las plantas más investigadas en la historia de la humanidad. Esa tabla es la tabla que nos dice la Universidad de Harvard en 1975, ¿no? Que se llama Valor Nutricional de la Hoja de la Coca. Es una investigación que la llevan tres biólogos. Duke, Aulik y Pluma. Nos dice toda esa tabla de valores en donde nos demuestra que es un poderoso alimento. Poderoso, poderoso. Si tú consumieras 100 gramos de hoja de coca al día, un adulto, hombre o mujer, estaría cubriendo todos sus requerimientos nutricionales. Todo, todo, todo. Quiere decir que ya tú podrías no comer otra cosa. Ya, yo no estoy pretendiendo que la gente no coma otra cosa. Al contrario, comamos una buena ración de vegetales, de frutas, de semillas y complementémoslo con la hoja de la coca. O sea, que la coca sea la que sinergie el 10% de tu alimento que sea coca. O sea, tres veces al día una cucharita. Te levantas en el jugo, en el agua, en la sopa, en el mediodía, en un agüita en la tarde, un emolientero. Por favor, mueve, mueve, meto en tu vaso. O sea, hay mil formas. Son 14 alcaloides, como puede ver. Creo que nos demoraríamos mucho leer cada uno de los 14. ¿Y para qué sirve cada alcaloide? O sea, cada alcaloide es como si fuera un órgano musical en una orquesta. Entonces, entre todos, encuentran la salud del cuerpo humano. Es como una junta de médicos que ingresan al cuerpo y va viendo qué necesita de ser curado en cada cuerpo. Por eso es que nos atrevemos a decir que la coca solo cura todo. Claro, te va a dar energía. Te va a permitir dormir bien. Te va a permitir estar con buen estado anímico. Tienes mente positiva. O sea, en lugar de tener pensamientos negativos, depresivos, estás con pensamientos positivos. Entonces, la coca nos ayuda a dormir bien. Al dormir bien, vas a estar con buen estado anímico al día siguiente. Entonces, ya se arma un círculo. Un gran negocio, pues. Acá hay dos grandes negocios, ¿no? Si usamos la coca, la gente está sana. Entonces, ya sabemos que la industria farmacéutica va a tener una merma. Por otro lado, si la coca fuera legal, la cocaína fuera legal, ellos no ganarían lo que ganan vendiendo la cocaína. Eso se llama clorhidrato de cocaína, por eso su nombre. El clorhidrato de cocaína le sirve mucho a la industria farmacéutica para que ellos puedan operar sin dolor. Y a partir de ahí, la industria farmacéutica puede desarrollar toda su industria de operaciones, extracciones dentarias, etc. La propuesta de nuestra comunidad es la harina, la harina de coca, ¿no? O sea, algo tan simple como agarrar la hoja de coca, la hoja es esta, y nosotros la agarramos y la molemos. Entonces, la harina es, digamos, la base. Todo gira alrededor de la harina. Todas las gañetas, las barras energéticas, el turrón doña Pepa, la chocoteja, los chocolates. Voy a hacer una bebida, hago un néctar de maracuyá y le pongo coca, por ejemplo. ¿Ves el fondo? El color verde. La chicha morada también le pongo coca. También tengo un néctar de manzana que se ha terminado. Puedo hacer una cerveza, un aguardiente, un pisco, un vino. También tenemos jarabes, tenemos frotaciones, tenemos cápsulas, tenemos extractos, tenemos cremas dentales, tenemos spray bucales para las infecciones, para las heridas que puedas tener. Tenemos acá jabón, jabón de coca con aceite de coco. Tenemos chocolate. Estos dos chocolates vienen de Tincón María. Este chocolate es un panetón integral enriquecido con harina de coca, ¿no? Estos de acá que son unos filtrantes que los vende Naco. Esta es la empresa nacional de la coca, digamos, que es el ente estatal. Todos los polos que tengo son diseños propios. O sea, son cosas que yo he ido creando en algún momento y que los plasmo en un polo. Este de acá es el resumen de esta investigación, que es de uno japonés, es muy interesante, ¿no? Coca, un biobanco. Pero este libro es básicamente político. Acá cuestionan el trabajo de bebida del programa de Cora y de Cedro y todas las instituciones que matan la coca. Acá saca un libro, solamente coca, factor antiobesidad. Uno que se llama sexualidad y longevidad. Y finalmente, coca, dieta cetogénica. Un día yo viviría para cantarles esta canción. Tienes todo acá. Ah, sí. Cocina. Quinto de coca. Duermes. Bueno, pero tienes todo acá. Tienes para viajar tranquilo. Como el acto vegetariano, ¿sí? Casi vegano, ¿ah? Bueno, para terminar, todo lo que estamos hablando no tiene una razón, no tiene un sentido si es que no consumimos la coca. Y no solamente con la coca, con ninguna planta. Pero si tú quieres curarte con una planta, tienes que consumirla, no tienes otra alternativa. Muchas gracias, Armando Lewis, por esta oportunidad de poder compartir realmente esto. Las redes sociales me encuentran como José Manuel Seminario Viso. En WhatsApp o en celular me encuentran como 938195479. Siempre a sus órdenes. Coca Móvil también puede ser. Coma coca. Hace bien y es legal. Bien, amigos de 360 Team Fitness. Y esta fue la entrevista con José Manuel Seminario Viso. Que nos ha hablado sobre la hoja de coca. Espero que les haya gustado, se haya informado más. Ya saben, si les gustó el video, compártanlo, denle like. Síganos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube como 360 Team Fitness. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Y será hasta otra oportunidad. Gracias. Tú ponte a pensar, 10 superfoods que hayan en el mundo. La coca tiene que estar en esa lista.